¡Aplausos! Ahora me toca recibir a un símbolo de la independencia americana, Vigo, el presidente que tengo aquí al lado, en una ocasión que se hace difícil hacer discursos fulgoriosos, y en mi carácter de rector de la Universidad de la República, que ha prestado para el Info Glorioso, para su participación pública, para que nos dé un mensaje, voy a hacer más bien un discurso analítico respecto de las virtudes del proceso que el presidente encabeza. Voy a utilizar para ello palabras de uno de nuestros profesores de políticas internacionales, el profesor Lincoln Bisócero, que está aquí presente, creo, y con pedazos de su trabajo, de un reciente trabajo que ha hecho sobre la evolución de los procesos electorales en Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, tiene un capítulo dedicado al proceso boliviano, proceso que se dio recientemente en octubre en Bolivia, proceso en el que votó cerca del 90% de la población boliviana, y donde el compañero Evo ha sacado el 60 y pico por ciento de los votos. Habiéndolo votado un número que me sorprendió por la semejanza con el número de uruguayos, 3.200.000 personas. Usted sabe, presidente, que nosotros somos solo 3.300.000 uruguayos, imposible que ningún presidente haga su votación, y el número me pareció bien representativo para hacer una comparación que todo uruguayo le dé fácil porque es la de sus compatriotas. El apoyo al gobierno de Evo Morales hay que entenderlo en el proceso de nacionalización de los principales recursos naturales, en particular los hidrocarburos, con la consiguiencia y transferencia de los recursos generados a los sectores más vulnerables de la sociedad. De esa manera los sindicadores sociales mejoraron, la pobreza disminuyó, y el avance en la salida del alfabetismo tuvo grandes procesos. Este cambio mayor en la distribución de la renta se acompañó también de lo que el vicepresidente Álvaro García Linera considera una verdadera revolución en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su proyección en la misma administración estatal. Precisamente el vicepresidente, que es homónimo del que va a ser nuestro próximo director de la Oficina de Plenamiento y Presupuestos, por lo menos en el nombre y en el primer apellido, se refiere al carácter plurinacional del Estado boliviano, que ahora está integrado a su nombre, donde analiza cuál es el núcleo, uno de los primeros núcleos del nuevo Estado. Y dice que es un bloque de poder histórico construido a partir del ensamble de varias matrices culturales, lingüísticas, históricas, que dan lugar a un bloque de poder plurilingüístico, pluricultural. Y si ese es el núcleo del Estado, entonces este tiene que tener carácter plurinacional. Es un tema de la raíz misma del Estado, dice Álvaro García. Y el hecho de que una personalidad como Evo Morales sea el representante de esa nación ahora es una cosa que tenemos que aplaudir, alegrarnos, enloquecernos como hicimos todos nosotros. Esta consigna que leí en un libro que me alcanzaba a la embajada cuando comenzamos a conversar sobre la venida de Evo aquí y la posibilidad de que tuviéramos esta sesión tan hermosa que estamos teniendo ahora, me parece que resume bien cosas que nosotros hasta podemos sentir más de cerca. Es la consigna de un libro publicado por el Ministerio de Naciones Exteriores de Bolivia, pero que son palabras del proceso que Evo encabeza. La tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Bienvenidos. Hermanos docentes, estudiantes, invitados especiales a este acto. Bueno, primero sorprendido por tanta gente, muchas gracias hermanos y hermanos por recibirnos en este acto para poder brevemente informar de nuestra revolución democrática y cultural. venimos acá con el hermano canciller a las reuniones bilaterales con el hermano presidente Mujica. Una amistad que tenemos desde mucho tiempo. Un gran recuerdo de sus intervenciones en eventos internacionales del compañero Mujica. Es seguro que vamos a extrañar ahora que cambia de presidente. Compañero Mujica, igualmente tenemos muchos recuerdos con el compañero Vázquez. Es ahora nuevamente presidente de Uruguay. Hermanos y hermanos, solo comentarles rápidamente de nuestro proceso. Ustedes saben muy bien que el movimiento campesino indígena originaria ha sido el sector social más marginado, más humillado, discriminado, económicamente explotado, culturalmente alienado, políticamente reprimido. Cuando llegamos al gobierno en el 2006, Bolivia era el último país en pobreza de Sudamérica. Bolivia era el penúltimo país en pobreza de América Latina y el Caribe. Con el hermano vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lidera, teníamos todavía muchas dudas cómo sacar adelante a Bolivia. Sin embargo, gracias a la lucha del pueblo boliviano, inspirado en los movimientos sociales, sus propuestas, hemos asumido la responsabilidad y nos hemos propuesto tres temas. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos. En lo político, la refundación de Bolivia y en lo social, la redistribución de la riqueza. Mira, hermanas y hermanos, antes los gobiernos gobernaban con un resultado de 20%, 30%, nunca obtenían más del 50%. Quien nosotros ganamos, gracias a los movimientos sociales de Bolivia, con 54% el 18 de diciembre del 2005, me llevan al revocatorio. No tenía más mayoría en el Senado, sí tenía simple mayoría en la Cámara de Diputados y cuando se juntaron, nos han impuesto una ley para el revocatorio, aunque yo acepté y dije también que los gobiernos departamentales vayan al revocatorio no solamente sea el revocatorio para el presidente. Y quienes impulsaron el revocatorio desde Cochabamba, La Paz y otros departamentos, los gobiernos departamentales llamados por entonces prefectos, en vez de que ellos me revoquen, ellos se hicieron revocar con el pueblo de Bolivia. A mí me ha sorprendido eso. El pueblo, siempre digo, es tan sabio, sabe quiénes son sus autoridades, quiénes son los que pueden asumir la defensa si se siente en cambio, sea una lucha por la igualdad y especialmente por la recuperación de nuestros recursos naturales. No había habido un partido que ha ganado como más del 50%. Y nosotros hasta ahora ganamos siete elecciones, elecciones y referendos. Del cuatro como más del 60% y el tres como más del 50%. Antes no había ningún partido que gane de esta manera. Y por eso la democracia se fortalece sin la Embajada de Estados Unidos. intentan por aquí, por allá, pero no pueden dividirnos. Intentan que nuestro proceso fracase, pero también como autoridad sabía que es tan importante garantizar, yo lo hacía esta mañana con el hermano Mujica, compartimos, coincidimos. Cuando no falta el movimiento económico, cuando hay movimiento económico y no falta alimento, sobre eso no falta agua y energía, el pueblo está tranquilo. Eso es mi experiencia de nueve años de presidente. Pero ahí otra vez quiero decirles, hermanos y hermanos, la unidad a veces es tan importante. La historia no solamente de Bolivia sino de América Latina que era desde arriba dominar, perdón, desde arriba dividirnos para dominarlos políticamente. Dominándonos políticamente, robarlos económicamente. Eso hacían los distintos imperios. De eso nos hemos liberado cuando cuando ahora no nos dominan y no nos roban nuestra economía, ellos están mal económicamente y no nosotros. Esa es la experiencia que tenemos. muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su acto. Tenemos todavía otras actividades. saludamos a ti por고, saludamos a ti porrisa, gracias a ti porrisa, de ese placer. Que viva la Mata Cardina. ¡Gracias por ver el video!